Más que por actos anticipados, por haber informado a la gente el domingo, pues yo estoy muy agradecido con el presidente estatal y con la presidenta del comité municipal, porque mejor promoción de lo que estamos haciendo, de darle la cara a los juarenses, no pude haber tenido. Ayer me enteré de la denuncia, yo en la mañana salí a caminar un rato y estaba pensando que si me hubieran preguntado qué le pediría yo a la oposición para mi informe o para el evento del mensaje del informe del domingo, pues a lo mejor que no me golpearan, que no me atacaran, algo así, ¿no? Pero jamás me iba a imaginar que estos genios me iban a denunciar por informarle a la gente, por darle un mensaje a la gente, imagínate. De hecho estoy pensando, lo más que creo que mi hermano se puede enojar en contratarlos como coordinadores de campaña, porque, este, pues es una genialidad, ¿no? De hecho, charla, hay que darle vuelo a la denuncia, que la gente sepa que me están denunciando por informarle a los juarenses. ¿Qué te puedo decir? O sea, muy agradecido con ellos, a la forma les mandamos una botellita de Sotol, hasta Chihuahua, bien la merece el presidente estatal del pan, en agradecimiento porque nos haga más publicidad de la buena.